¿Cuántas veces has deseado votar por una opción diferente? Una opción que no sean los mismos políticos que aparecen cada seis años en una boleta. ¿No te gustaría votar por una opción que ponga a los ciudadanos al frente de la política? Di no a los mismos de siempre. Di que sí a un movimiento de ciudadanos que trabaja con las mujeres, los jóvenes y el medio ambiente. Este 6 de junio, di que sí a Andrea Ghege. Di que sí a Baja California Sur. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Naranja.